Bienvenidos a Oremos la Palabra en el Domingo XXVI del Tiempo Ordinario. Deseo para todos un feliz domingo. Vamos a disponernos a escuchar la Palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la Luz, Tú has enviado al mundo a Tu Hijo, palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a Tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta Palabra que viene de Ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Tomemos y leamos el Evangelio del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abram. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abram y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abram, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abram le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abram, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abram le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abram, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abram repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ahora busquemos lo que el Señor nos dice a través de la meditación. San Lucas nos describe una historia donde se presenta la inversión de destinos, así como el contraste entre la riqueza y la pobreza. Esta historia del pobre Lázaro y el rico manifiesta el desenlace fatal de la propiedad egoísta y a pesar de que habla de muertos, se dirige a vivos. A diferencia del rico, que no puede escaparse puesto que para él ya es demasiado tarde, a los vivos les queda un tiempo para convertirse al oír esta historia. El evangelista Lucas destina este relato a sus lectores ricos, que corren el riesgo de no tener en cuenta ni a los pobres que están a su puerta, ni a los pobres que forman la comunidad cristiana. El relato comienza diciendo que Jesús dirige la historia a los fariseos. Describe al rico, hablando de su apariencia exterior, su lujosa vestimenta, manto de púrpura y túnica de lino. Además, el rico banqueteaba todos los días. En ningún momento la parábola expresa culpabilidad del rico, pero a través de la descripción se formula un llamado severo. Cada lector entiende lo que quiere decir y recuerda cómo en la ley y los profetas se invita a la misericordia y se prohíbe la ostentación orgullosa. Así pues, el error del rico no consistió solo en haberse olvidado del pobre Lázaro, sino también en haber vivido con lujo excesivo. Por otra parte, la descripción del pobre es más amplia que la del rico. El pobre está lleno de úlceras y tiene un hambre insatisfecha, ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. La riqueza del pobre es tener un hombre prometedor, Lázaro, que significa Dios ayuda. Después, el rico y Lázaro mueren, comparten la misma suerte. Mueren ambos en el mismo momento, pero en este instante decisivo, sus destinos se diferencian tanto en palabras como hechos. Lázaro es llevado por los ángeles. El rico es depositado en su sepulcro. Este contraste no es más que un aspecto de las diversas suertes que esperan a los dos muertos. La traslación de Lázaro corresponde al destino de los justos después de su muerte. Por su parte, el rico, desde su sepultura, llega a la morada de los muertos, donde se ve sumido en tormentos. Levanta los ojos, con la esperanza de obtener alivio, y ve entonces la dicha de Lázaro. El espectáculo suscita envidia, despierta su culpabilidad y le sugiere una idea. Ahora, el rico, que ha perdido su soberbia, se dispone a mendigar. Prudente y manipulador, adopta el lenguaje de la gente piadosa. Padre Abraham, interpela. El rico suplica, pero lo hace con arte. Parece haber interiorizado su falta. No exige su liberación. Se contenta con pedir un ligero alivio. Bastarían dos gestos de Lázaro. Que en un primer momento, humedeciera la punta de su dedo en agua, y que a continuación toque la lengua dolorida del rico para calmar su ardor. Estos gestos se parecen a los que sin dificultad habría podido hacer el rico en favor de Lázaro, cuando ambos estaban vivos. Aliviarle, ofreciéndole desde lo alto de su mesa, un poco de agua y de pan. Pero Abraham le responde. Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Así, ha sido preciso invertir la suerte de cada uno. ¿Por qué? Para animar a los oyentes a escoger una suerte que no se parezca ni a la del rico en el más allá, ni a la del pobre aquí abajo. Según sea la elección de cada quien, la respuesta será, o el ángel que te conduce al seno de Abraham, o el camino que te sumirá en los tormentos. Además, lo que ahora separa a los hombres es una gran fosa que se extiende entre Lázaro y el rico. La división es fija y nada puede llenar esa distancia. La comunicación no es posible y no está permitida, ni en un sentido ni en otro. No puede establecerse un puente entre las dos riberas. La fosa es demasiado grande. Nadie la atraviesa. Sin embargo, el rico no se desanima y dirige a Abraham una segunda petición. La demanda es menos egoísta, aunque sigue siendo interesada, puesto que el rico sigue protegiendo a su familia, a mi casa. En ella tiene cinco hermanos, sin duda menores que él, de los que debía hacerse cargo a la muerte de su padre. Lo que el rico pide es una aparición del difunto Lázaro, enviándolo a la tierra para advertir a los hermanos a fin de que eviten una suerte desgraciada en este lugar de tormentos. Es preciso, como lo fue siempre, escuchar la Escritura, pues es un mensaje transmitido por los testigos escogidos por Dios. La escucha a la que invita a Abraham evita todo signo milagroso, desconectado de la fe, que llevaría a ahorrarse la obediencia a la Escritura. Luego, los últimos dos versículos manifiestan el fracaso de la proclamación cristiana de la resurrección de Jesús, porque la proclamación del Evangelio y de la resurrección de Jesús no convencen por la fuerza de la evidencia o por el milagro. Es preciso asumir la conversión y la fe. Jesús resucitado solo es accesible por medio del anuncio evangélico y por la fe. Cristo resucitado, al igual que Moisés y los profetas, no permite a los seres humanos ahorrarse la obediencia y el amor al prójimo. La persuasión no depende del exterior, sino de la disposición interior de los que deciden creer, tener confianza y amar a Dios. Por lo tanto, en este relato del Evangelio de San Lucas, contemplamos que la historia del rico y del pobre Lázaro evoca una cierta realidad para sugerir otra. La primera, explícita, concierne al mundo de los muertos, y la segunda, implícita, al de los vivos. El oyente comprende que tiene en su mano las llaves del paraíso. Su ventaja principal es que aún se haya con vida. Esta historia nos recuerda que existen los pecados de omisión, porque el ambiente en que vivimos siempre nos sugerirá situaciones en las que no debemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que se cometan injusticias y no tendamos nuestra mano a quienes nos necesitan. Gracias Jesús por invitarnos una y otra vez a la conversión. Que siempre estemos abiertos a tu palabra. Que no hagamos alarte de la apariencia y no nos guiemos por el tener. Apártanos de las quejas. Regálanos un corazón movido por la caridad. Que no pasemos de largo ante nuestros hermanos necesitados. Que escuchemos su clamor y que te descubramos en ellos. Amén. Que todos tengan un feliz domingo. Gracias.